A lo largo de todas estas reuniones hemos hecho hincapié en la captación de la existencia de múltiples dimensiones y cómo nosotros, nuestros cuerpos, están profundamente identificados con la dimensión en la que lo que inmediatamente percibimos es lo dividido y no podemos percibir el vínculo. Es decir, en ese plano, los que así percibimos, los que percibimos entidades y objetos y no percibimos inmediatamente vínculo, necesariamente estamos sometidos a procesos de acción y reacción. Es decir, necesariamente reaccionamos a todo aquello que cuestione, ponga en peligro, amenace a esa identidad separada a la cual espontáneamente nos aferramos. En toda nuestra conversación hablamos de cómo a lo largo de la evolución humana se va produciendo una mayor complejización, se desarrolla un tejido que tiene cada vez más conexiones y que por esa razón tiene la posibilidad de captar conexiones, de captar inmediatamente, espontáneamente conectado y no tener que unirlo dividido. Estamos hablando de esto, de la captación espontánea de que la realidad es conexión. Dijimos en este sentido que la maduración de la sensibilidad, la maduración del sentir, es mucho más importante que el desarrollo del conocimiento. Pero, entendimos sentir como una imbricación de significado, sensación y deseo. En las conversaciones anteriores trabajamos esas conexiones. Y en la última conversación hablamos del registro en la dimensión de acción y reacción, el registro de una larga cadena de reacciones que es anterior a cada uno de nosotros y como cada niño que nace, cada uno de nosotros, ha nacido en el interior de esa cadena. En el momento mismo de nacer, hay una preconfiguración del sentir, del pensar, del desear que se apodera de nosotros, que se apodera de nosotros. En esa preconfiguración, las sensaciones son parciales porque son reactivas, los pensamientos son parciales porque son reactivos. El deseo es parcial porque el deseo es desear una cosa y rechazar otra. En esa cadena de fragmentos que se suceden desde hace milenios, nace cada ser humano. Cada uno de nosotros quedamos apropiados, el cuerpo queda apropiado, por lo que nosotros conversamos como las instrucciones acerca del sentir que hemos heredado. Estas instrucciones, por supuesto que no son conscientes, son profundamente inconscientes. Esas instrucciones nos hacen sentir de cierta manera, nos hacen desear de cierta manera y en consecuencia, en el momento mismo que nacemos, estamos siendo incursados en ciertas direcciones, que son la continuidad de antiquísimas direcciones. Esa es la cadena de acción y reacción. Y dijimos que es muy importante que nuestros cuerpos se interesen profundamente, no sólo por entender y pensar esa cadena de acción y reacción, esos moldes que nos coordinan como seres humanos inconscientemente. Porque todos los que estamos aquí estamos interesados en esa cadena, ¿no es cierto? Cuando estudiamos, cuando investigamos arquetipos, cuando estudiamos astrología, ¿por qué nos estamos interesando? Estamos intuyendo, hemos nacido con la intuición, con el más tenue o más intenso deseo de comprender esas articulaciones que son previas a cada uno de nosotros, que se repiten y se repiten y se repiten y van configurando la historia humana. Pero también estamos diciendo que este es el momento para no sólo interesarnos y entender los arquetipos, las matrices vibratorias que ordenan inconscientemente nuestra existencia, sino que es el momento para que nuestros cuerpos puedan sentir la abrumadora presencia de ese torrente de deseos y sensaciones previos a nosotros, para que en el mismo nivel corporal podamos comprender y registrar aquello que se ha apoderado de nuestros cuerpos porque sólo comprendiéndolo a nivel del cuerpo otras vibraciones pueden encarnar en nosotros. Sino lo que siempre encarna y reencarna es esa larga cadena de acciones y reacciones. Vamos a conversar hoy, o a explorar hoy, mejor dicho, una polarización, una división que se produce en todos nosotros, que forma parte de este torrente, de esta cadena, de esto que podemos llamar karma, una división que para todos nosotros es espontánea y natural y que es profundamente ilusoria. es la división entre lo particular y lo universal. Reflexivamente quizás podamos entender que cada vez que nos sucede algo, el cuerpo y el psiquismo condicionado por las sensaciones corporales tiene la certeza de que lo que está viviendo es único, es irrepetible. Es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. cada alegría, cada dolor, cada muerte, cada triunfo. En el momento que lo vivimos, sentimos que son mis sensaciones y que esas sensaciones son exclusivas, son únicas, son irrepetibles. En el momento que vivimos cualquier experiencia, nos sentimos que esa experiencia es al mismo tiempo particular, es la experiencia que está haciendo esta existencia, este cuerpo, pero al mismo tiempo es una pequeña variación de una experiencia que se ha repetido y se repetirá millones y millones de veces. No nos damos cuenta cuando muere un ser querido, nos sentimos que a todos los seres humanos se nos mueren los seres queridos. Cuando tenemos un triunfo, nos sentimos que no es la primera vez que esto sucede. o cuando tenemos un fracaso o una derrota. Es decir, nuestro cuerpo siente sensaciones exclusivas. Me sucede solo a mí este dolor, esta alegría, este conflicto. Siento, no capto que es un conflicto que se ha repetido infinitas veces. No capto que seguramente el conflicto que yo estoy viviendo está dentro de algún relato de los relatos que los humanos nos contamos porque ha sucedido tantas veces. Ha sucedido en el Antiguo Egipto, ha sucedido en Roma, ha sucedido en la Edad Media, en China, o sucederá dentro de mil años. Es decir, esta repetición de las experiencias psíquicas del ser humano hay algo que no la capta en nosotros espontáneamente como una repetición. Y si no nos gusta la repetición, que no la capta inmediatamente como un hecho humano. No puedo sentir cuando lloro la muerte de mi padre o de mi madre o de mi hijo que eso ha sido llorado por infinidad de seres y volverá a ser llorado. No tenemos las conexiones nerviosas suficientes como para sentir que al mismo tiempo que me sucede algo eso que sucede es universal. Eso que sucede es humano. Por eso no siento como un humano. Siento como una persona. no ocurre esa espontánea dilatación de la vivencia que resuena en el infinito de las vivencias humanas y que en consecuencia eso que está sucediendo está en la letra de una canción está en el guión de la película está en una narración histórica está en un mito es un arquetipo es profundamente humano pero yo siento que es mío que es exclusivo quisiera que investigáramos esta división que no nos permite sentir la totalidad del sentir en el momento que sentimos que hace que nuestras sensaciones se arremolinen se coagulen y quedan envueltas dentro de sensaciones de exclusividad y de exclusión lo siento yo entonces es distinto a lo que sienten otros lo vivo yo entonces es distinto a lo que viven otros hasta quizás algún que se está atentando contra la singularidad de la experiencia pero la pregunta sería ¿por qué la vivencia espontánea del humano en cada singularidad de la experiencia atentaría contra la singularidad de la experiencia? esta es la polarización ¿por qué no puedo sentir que mi sensación que para este cuerpo es única para el humano es arquetípica es infinita porque no puedo sentir esa resonancia en principio para nosotros lo universal lo humano la dilatación de la experiencia nos parece lo sumo algo que se produce después del hecho yo puedo decir ah no soy la primera persona a quien se le muere el padre no soy la primera persona a quien abandona no soy la primera persona a quien rechaza esto es esto es experiencia humana esto que siento tan intensamente es experiencia humana pero lo siento después y lo siento filosóficamente es decir no lo siento lo pienso lo universal para nosotros se nos parece se nos aparece como una abstracción que pertenece al orden de lo cognitivo no al orden de lo sensorial hablar de sensaciones universales parece paradójico sin embargo si nosotros exploramos bien podemos ver que existe un tipo de mente que tiene la capacidad espontánea de expresar una vivencia particular que al mismo tiempo es universal es decir que tiene la capacidad de expresar una vivencia única en la cual todos o casi todos resonamos existe un tipo de mente o de mente sensibilidad que es capaz de realizar ese prodigio esa es la mente del artista ¿verdad? un artista es eso es alguien que es capaz de presentarnos lo singular de una manera tal que inmediatamente resuena en todos nosotros nos conmueve a todos el artista tiene esa magia lo que le ocurre lo que le ocurre a un ser humano me ocurre a mí también lo que le ocurre a otro me está ocurriendo a mí lo siento no estoy pensando siento esa es la magia del cine ¿verdad? sentimos que eso nos ocurre resonamos con eso el artista tiene esa capacidad es decir hay un tipo de inteligencia y de sensibilidad que tiene la capacidad de hacer que lo particular y lo universal sean una sola cosa espontáneamente el artista logra que el dolor la pena la angustia la alegría sean una onda no una sensación aislada es capaz de crear ese efecto entonces investiguemos más a fondo cómo es ese tipo de mente de inteligencia y de sensibilidad que logra que aquello que está más allá de nosotros esté también en nosotros vivencialmente pensemos sobre todo en bueno desde el director de cine hasta el poeta el narrador el contador de cuentos es decir el narrador tiene ese arte el narrador tiene el arte de sintetizar lo particular y lo universal y generar esa resonancia pero ¿qué hace un narrador cuando cuenta un relato? desde un mito hasta cualquier cuento ¿cuál es? ¿qué tiene que hacer primero cuando siente el relato? el narrador siente a todos los personajes por igual en el plano del relato es decir en el plano donde lo particular y lo universal son una sola cosa el narrador siente las sensaciones de todos los personajes y percibe inmediatamente que cada personaje de la historia es absolutamente necesario para la historia porque el sujeto es la historia en ese plano que podemos llamar arquetípico Jesús la Virgen María Judas San José Poncho Pilatos son los que permiten que suceda la experiencia la experiencia ocurrió porque estuvieron todos ellos si hubiera faltado alguno era otra experiencia esa capacidad para sentir la totalidad de la experiencia está en el narrador para ponerlo en un en un cuento mucho más condensado para el narrador las sensaciones de Cenicienta las Hermanastras y la Madrastra son todas igualmente importantes siente a la Madrastra siente a la Hermanastra siente a Cenicienta ¿qué hace el oyente cuando escucha el relato? el narrador está identificado con la totalidad del relato con la totalidad de la vivencia para el narrador la envidia de las Hermanastras ante la belleza del Cenicienta es tan importante como la belleza y la inocencia de Cenicienta no existe una sin otra el narrador siente que belleza y envidia son un patrón humano que no existe la belleza en la experiencia sin la envidia uno no piensa en esto ¿verdad? pero son en la experiencia esto sucede en unísono por eso están todos los relatos en el plano del narrador el narrador siente todos los personajes por igual y todas sus sentaciones y capta que ninguno tiene sensaciones independientes a los demás porque cada personaje crea al otro personaje se crean mutuamente los personajes ningún personaje existe por sí mismo en consecuencia ninguna de las sensaciones y peripecias de cada personaje existe por sí misma existen en interacción son todas interacciones sensoriales el oyente en cambio tiene una sensibilidad que está en otra dimensión es una sensibilidad menor que hace uno cuando escucha un relato cuando asiste a una película en principio se identifica con algún personaje con el personaje central ¿sí? e incluso se da el lujo de sentir pobre cenicienta que tuvo esas hermanastras como si pudieran haberlas tenido es decir para el oyente para el lector existe la ilusión de que cada personaje existiría independientemente de los demás personajes y que cada sensación vivida por cada personaje podría recortarse de las sensaciones de los demás ¿se pueden recortar las sensaciones de las hermanastras de cenicienta? sucede al mismo tiempo ¿verdad? se graban al mismo tiempo en los dos cuerpos o en los que sean ¿se pueden recortar las sensaciones de terror de una gacela que huye de las sensaciones voraces del león que la persigue? es una abstracción cortarlas ¿se ve que lo particular es la abstracción? porque no existe el terror de la gacela independientemente del impulso voraz del predador son codependientes emergen al mismo tiempo no están en el plano de las gacelas están por acá y los leones por allá cenicienta pues está acá y la malasta está allá está en el plano del vínculo está en la dimensión vincular en la dimensión vincular las sensaciones se cogeneran entonces no existen sensaciones mías es un modo de sentir que la sensación es mía hay un sentir mucho más profundo en que la sensación está siendo co-creada por lo que estamos experimentando juntos y es un un campo de sensaciones así como es un campo de sensaciones la gacela y el león es un campo de sensaciones lo que ocurre en toda situación vincular en cada experiencia humana siempre es un campo de sensaciones y el recuerdo la memoria la identificación ¿qué hacemos? recortamos de ese campo de sensaciones de ese campo de vivencia recortamos nuestras sensaciones recortamos el modo como el ángulo de la experiencia que encarnó nuestro cuerpo pero no registramos inmediatamente el ángulo de la experiencia que encarnaron todos los demás cuerpos que participaron de la misma experiencia ¿se ve la diferencia de sensibilidad entre un plano y otro? vuelvo al plano del narrador el narrador vive en una dimensión arquetípica siente campos de vivencias que no se pueden excluir ninguna de las otras no puede crear no se puede crear un personaje de maravillosa belleza sin que aparezca alguno que se sienta excluido por esa belleza hagan la prueba de crear un cuento así y van a ver que es irreal entonces no existe la experiencia de la belleza separada de la experiencia de los que se sintieron excluidos por tanta belleza no quiero decir envidia porque si no el juicio bueno o malo contrae la experiencia de la belleza no es la experiencia de una persona bella es la experiencia de la belleza que tiene todos los ángulos que tiene el ángulo de los que se sienten excluidos de los que se sienten magnetizados no existe solamente la persona bella apenas hay un niño o una niña bella automáticamente emergen todas las demás vivencias esa es la experiencia humana ese es el arquetipo pero no sentimos la experiencia humana hacemos un recorte entonces construimos que podría existir una belleza que no desplazara a los demás en el plano de que la belleza es mi belleza es imposible que eso suceda ¿se puede ver? en el plano de la apropiación particular de la belleza siempre existirá la hermanastra o la madrastra el relato no nos cuenta cuando Cenicienta se sintió amenazada por otra más adelante en el cuento es otro cuento pero forma parte de la misma cadena de cuentos vuelvo los grandes narradores aquellos que viven en el plano arquetípico sienten esto conscientemente o inconscientemente al unísono son sensaciones al unísono son campos de sensaciones vinculares la sensación de un cuerpo no excluye la del otro cuerpo sino que incluye la del otro cuerpo por más que sean sensaciones antagónicas desde cada cuerpo es decir en ese plano lo que siente uno es espontáneamente evidente que no es independiente de lo que siente otro y para el narrador es tan interesante lo que sienten las hermanastras que lo que siente Cenicienta le interesa en el sentido de que la experiencia es esa no podría mostrarnos la experiencia si no le interesaran las sensaciones de las hermanastras no sé si lo pueden tocar cuando lo que interesa lo que apasiona es la experiencia no hay preferencia no hay preferencia por un polo u otro de de las sensaciones y las vivencias para ese nivel de inteligencia y sensibilidad lo que interesa es la totalidad de la experiencia no los ángulos de la experiencia es más para ese nivel cada ángulo cobra sentido cobra potencia en la medida que se articula con los demás ángulos en la medida que se subraya mejor un personaje y se va más a fondo con un personaje supuestamente malo bueno se potencia el supuestamente bueno pero lo que se potencia es la experiencia no el protagonismo